Bueno, este proyecto nace a partir de un concurso nacional Gestionar Futuro, lanzado por el Ministerio de Cultura de la Nación y bueno, este proyecto surge a partir de las necesidades de nosotras, las artesanas y artesanos y manualistas necesitamos como empezar a acercarnos más tanto al grupo que ya está conformado de artesanías de acá de Guayahuaychú como del departamento de Guayahuaychú entonces este proyecto lo que busca es acercarnos a la autogestión del departamento para empezar a generar un buen grupo y generar ferias en distintas partes del departamento generando más movimiento autogestivo que hoy en día es muy importante El financiamiento viene, como te decía, de Gestionar Futuro a través de este premio pero bueno, hay un montón de movimientos que son nuestros que no los estamos cobrando ni nada el movimiento en las redes, el movimiento de hacer los flyers y demás es decir, tenemos un dinero medio acotado y ese dinero va destinado al sonidista al iluminador, al alquiler de gazebos, a los artistas va a haber tres escenarios, escenario musical, escenario de pintura y artes visuales y escenario de literatura y teatro y cada artista va a tener una colaboración de nuestra parte monetaria es mínima pero es un poco poder acompañar lo que ellos también hacen esto se hace el día domingo, domingo 21, este domingo a partir de las 18 horas hasta las 23 o hasta las 12 de la noche como sea el movimiento que se genere el recorrido va a ser desde las grúas, desde la grúa perdón hasta calle Tiscornia, va a ser todo este espacio grande que creo que nos va a quedar chicos pero bueno, vamos a tratar de ordenarnos bien como para que estemos con comodidad por suerte elegimos un lugar que es accesible para todas las personas para también incentivar el acercamiento a personas con movilidad reducida que me parece que hoy en día también tiene que estar muy presente en todas las políticas y bueno, por suerte podemos ocupar justamente este espacio que nos entregaron que nos ofrecieron y bueno, la verdad que en ese sentido estamos muy contentas porque entra en el proyecto que sea un encuentro accesible bueno, vienen de Urdina Reyn, de Irasusta, de San Antonio, de la aldea San Antonio de la Roque, la aldea San Juan tendría que fijarme bien si hay Gilbert, creo que no ha aparecido porque como todo comienzo, viste, eso, comienza desde la gente que se acerca primero y a partir de este evento nos hacemos más conocidas o sobre todo el evento se hace más conocido y podemos como empezar a darle más forma a la idea que es poder acercarnos a toda la gente artesana, manualista del departamento también van a haber artistas que la mayoría de los artistas y las artistas son de acá de Gualeguaychú va a estar Juan y Camarota va a estar Gón de la Nube Nes Caracol como artistas musicales va a haber rap que la verdad que acá hay mucha mucha fuerza de un rap súper consciente va a estar Kenta va a estar Tribu Guyen y bueno, después artistas desde el lado de la pintura Caminando sobre el arte es uno de los grupos que dan clases y también están incentivando la pintura acá local va a haber pintura en vivo con Agustín Craig maquillaje artístico y bueno, después en teatro va a estar teatro que está Mauro Viviani como coordinador y literatura que dentro de la literatura también va a estar Historia Independiente Palo Santo y bueno, va a estar el micrófono abierto para quien se quiera sumar y quiera también expresar lo que quiera ¡Gracias! ¡Gracias!